Que si os digo que es el mismo whisky, os lo creéis también. Hola, amigos de whisky. Hoy vengo a hablaros de la edad del whisky y es un tema que quiero profundizar y del que quiero hablaros con detalle porque creo que es un tema que normalmente no queda muy claro. De hecho, nos llegan muchísimas preguntas al respecto sobre si un whisky es mejor porque tiene una edad u otra, qué pasa con los whiskys sin definición de edad. Esas son muchas preguntas que nos llegan. Creo que es el momento de desmitificar algunas cosas que tenemos mal aprendidas, en mi opinión, y de conocer un poco más en profundidad, qué tiene el whisky más añejo que le aporta esa barrica o qué le falta en el caso de algunos nars o si realmente hay una diferencia. Entonces, vamos a conocerlo y voy a hacerlo con un ejemplo práctico. Para hacerlo, he escogido dos whiskys de la misma destilería para poder entender un poco más en profundidad cómo funciona. Por un lado, tenemos este Cardew World Reserve, es de la colección de Juego de Tronos que lanzó el viajeo hace poco. Es un whisky sin definición de edad, es un whisky nash, y además, la mayoría lo conocéis ya porque, aunque esta edición ronda los 50 euros y es la especial de Juego de Tronos, hay una edición estándar que cuesta unos 26. Si queréis, otro día os hablo un poco más de las ediciones de Juego de Tronos. Por otro lado, vamos a tomar este Cardew, 15 años, es una expresión menos conocida de la marca o no, la más habitual, normalmente la gente juega más con el 12 o el 18, quien te está con un poco más de la edad, es una expresión muy interesante. Entonces, vamos a ver un poco también cómo va. Me he adelantado ya vosotros y lo he servido en copa. Y os preguntaréis, ¿cuál es cuál? Muy fácil, todo el rato, cuando me vais con mi mano derecha, vamos a estar hablando de Cardew World Reserve y cuando me vayáis a hablar con la mano izquierda, vamos a hablar de la expresión de 15 años. Porque, como podéis ver, es muy difícil de distinguir el color. ¡Muy difícil! Pero bueno, vayamos al grano. Cuando colgáis una botella de whisky y veáis que tiene un número en la etiqueta, en este caso, te dices de 15 años, no significa que todo el whisky que está en esta botella tiene 15 años. Hay mucha gente que piensa que el single malt es un whisky tal cual, de la destilería sale la cebada, se destila, se pone en barrica y luego se embotella. Eso sería un single cast. El single malt es, en el 99% de los casos, es un whisky que se mezcla también. Pero no es un blend, no es un whisky que se mezcla con whisky de grano, ni es un batted o un blended malt que hablamos ahora, que son los whiskys de varias estilerías que se han mezclado para crear un whisky nuevo, como si sea, por ejemplo, un monkey sugar o cooper dog. Esos son batted, esos son mezclas de distintos whisky de distintas estilerías. ¿Cómo funciona un single malt? Pues la destilería destila cada año su producción habitual, lo que más o menos todos podemos ver, una cebada, pasa por los alambiques, luego se pone en barrique y se deja reposar, se deja dormir a whisky. Imaginaos, compráis este cardú 15 años, lo disfrutáis, os encanta. Se os ha sacado la botella, como esta que es algo así, y queréis comprar otra exactamente igual, y es un cardú 15. Pero ¿quién os asegura que dentro de un año, dentro de dos años, el cardú 15 sea exactamente igual que el cardú 15 que habéis probado? Aquí, el truco está en la mezcla. Lo que hacen las destilerías es mezclar whiskys de distintas añadas para encontrar la mezcla perfecta y que encontréis coherencia de unas expresiones a otras con diferencias de años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando compréis este cardú 15 años, hay whiskys de 15 años, pero whiskys a lo mejor de 20, o incluso a lo mejor hay algún whisky de 30 años. Lo que sea para que el mastermind logre esa mezcla perfecta. ¿Qué pasa? Que sería muy chulo decir, mira, tengo un whisky de 30 años, voy a poner 30 años aquí en la etiqueta. La normativa europea no permite eso. La normativa europea te obliga a poner en la etiqueta, sí que es poner el año, a poner whisky más joven. Entonces, en este caso sabemos que el whisky más joven que está en esta botella es un whisky de 15 años. ¿Qué pasa? A las destilerías, por distintas razones. Hay algunas que lo hacen por falta de stock, otras simplemente por una decisión de marketing, o porque en este año han encontrado una mezcla súper interesante y quieren que salga así. Imaginaos que por lo que sea, esa mezcla tiene un whisky de 3 años, que puede ser una proporción, como el 50% de la botella es un whisky de 3 años, pero a lo mejor es solo un 1% de la mezcla, que es ese whisky de 3 años que le da ese punto joven que quieren para la mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Se embotellan sin definición de edad. En este caso le ponen el nombre Gold Reserve y bueno, el Reserve le da así como un toque como más guay, como es una reserva. Y ya está, y tenemos otro whisky. ¿Qué pasa? Si en este whisky le pusieran la edad real del whisky, que yo digo 3 años, pero es probable que estén 5 o 7 años, no tiene por qué ser en 3 años, pero a lo mejor no querríais pagar los 50 y pico de los que cuesta esta botella. No, porque diríais, hombre, por ese precio me voy a comprar un whisky más edad. La verdad es que es un tema también educacional. Nos han enseñado que el mejor whisky es el de más añada. Y eso lo veo mucho cuando hablamos con vosotros, cuando estamos en los directos, y no es verdad. No os creáis que un whisky es mejor porque es un whisky de más añada. De hecho, hay añadas que tienen demasiada madera, con lo cual el whisky queda estropeado. Sí que es verdad que a veces el whisky es demasiado joven y es cuando notáis notas demasiadas vacías o un toque así más alcohólico. A veces dices que no noto mucho alcohol, es que suele ser cuando el whisky es más joven, que tiene unas notas así como más como si fuera, por ejemplo, grapa, como un licor. Como decía, la normativa europea establece que el whisky más joven de la etiqueta sea el que le dé la añada. Pero para ello, ha de ser un organismo competente en el país el que le dé el visto bueno, el que le dé lo que le dé. Así como Escocia tiene la Scotch Whisky Association, que es la autoridad competente, Francia no tiene ninguna autoridad competente para controlar que el whisky que va en las botellas sea de las añadas que muestra la etiqueta. Con lo cual, legalmente, el whisky francés no puede poner la edad y será siempre un NAS. Entonces, lo que os comentaba, podéis encontraros con whiskys maravillosos, que pueden ser jóvenes o no, pero son no age statement, no dicen la edad que tienen, y sin embargo, a veces no es una elección de la marca, es simplemente la normativa como les afecta. La verdad es que el tema de los no age statement o los whiskys NAS, como los conocemos, surgió hace relativamente poco. El whisky tuvo una época de capa caída, whisky escocés, y muchas destilerías decidieron no solo cerrar las puertas, como pasó, por ejemplo, con Porte Lens o Brora, sino dejar de producir, reducir su producción. ¿Qué pasó? Entre 2010 y 2020, el whisky empezó a subir, cada vez más. ¿Qué pasa? Las destilerías no daban abasto, no tenían stock, porque habían reducido su producción tiempo atrás. Eso dio lugar a que no pudieran crear estos whiskys, como decíamos, con definición de edad, para que tuvieran esa continuidad, para que, este caso un cardú, pero si fuera un Macallan 12, el Macallan 12 que tú tomabas hace 20 años, sería igual que el Macallan 12 que tú tomaras ahora. Por eso surgieron muchos whiskys NAS, Macallan, por ejemplo, lanzó la gama 1824, y Cardú, por ejemplo, lanzó este Cardú Gold Reserve. Como decía, no quiero decir que un whisky sea mejor o peor, porque no tenga la edad, no tiene nada que ver. Depende mucho de la expresión de cómo se ha hecho, incluso en un momento. Lo que sí, que es verdad, es que algunas marcas se aprovechan de este no hecho statement, para cobrarnos más caros algunos whiskys, que a lo mejor podrían sacar más baratos. Pero bueno, vamos al tema. En el caso de hoy, yo ya tengo muy claro quién va a ser el whisky ganador, y si me leéis de hace tiempo, sabéis por dónde voy, pero de todas maneras, quiero compararlos cara a cara y ver cuál es el resultado. ¿Los captamos? Bueno, como podéis ver, y como comentaba antes, es que el color es idéntico. Es que es idéntico. Podría deciros que este cardoo que está en la izquierda tiene un punto más oscuro, pero es que es igual. Es que es exactamente igual. Es un color así dorado, ambarino. Sabéis por qué este color es el mismo. No es porque este cold reserve tenga también whisky de mucha añada, es porque ambos llevan colorante añadido. Y de hecho es muy curioso, porque la etiqueta de cardoo sí que lo especifica, pero suena en alemán. Pues ambos tienen colorante añadido, así que de momento no os puedo decir, el whisky no me dice exactamente como envejecido, porque son iguales. Vamos a la nariz. Color reserve es un whisky bastante herbáceo. Hay notas de vainilla, intensas notas de vainilla. Caramelo. Pero tiene un punto de uva, de esa agrapa, de ese licor joven que os comentaba antes. Cardoo 15, en nariz se ve menos ligero, se ve un poco más robusto. Más cremoso incluso. Sí que mantiene su punto herbáceo, pero es más acaramelado, con notas más como de pastelería, de crema, de bollería. En el paladar gold reserve se nota un whisky joven. Tiene un pequeño picor, es muy ligero y un poquito oleoso. Con notas de melón. Ligero punto cítrico, muy muy ligero. Pero sobre todo es muy herbáceo, muy herbáceo. Podríamos encontrar notas de miel también. Cardoo 15 es un whisky también meloso, es cremoso. Sigue siendo ligero, un punto picante, pero notas más las notas de miel, de vainilla, la fruta, que sí que notas más los puntos cítricos. También es mucho más cremoso en boca y tiene notas como de café tostado. El final de Cardoo 15 es más largo, más intenso, aunque aún así se ha sido un final medio típico de Cardoo. Si bien el Cardoo 15 no es tan espectacular como para mí es Cardoo 18, es un whisky que no defrauda en su gama de precios. Es interesante. Es un whisky que tomaría muy a gusto, en verano. Gold Reserve para mí sigue siendo un whisky que los que ya habéis leído el blog ya sabéis qué opino. Y para mí le falta un poco más de carácter, un poco más de personalidad. En este caso, sí que Cardoo 15 años es mejor que Gold Reserve. A mi parecer, habrá gente que le guste más Gold Reserve y es totalmente válido. Pero yo, sinceramente, si tuviera que escoger entre estos dos, me quedaba con Cardoo 15, sin dudarlo. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, distinto de los otros vídeos que hemos hecho sobre las zonas de whisky. Si os interesa más contenido como este, por favor, decídmelo, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Slancha!